En otros temas, una seguidilla de sismos en el norte de nuestro país ha generado lógica preocupación entre los habitantes de esa zona, pero también la atención de los expertos, tomando en cuenta que hace varios años ya se espera un gran mega terremoto en esa área. Anoche se percibieron también dos fuertes movimientos en la zona central. ¿Qué significa este enjambre sísmico que podría provocar? Lo vemos en la siguiente nota. Uno de los registros del último terremoto en Chile. 16 de septiembre de 2015, 8.4 grados de magnitud sacudió a Eyapel en el norte chico, hace mucho tiempo. Por eso se han encendido las alarmas en el norte por un enjambre sísmico. En palabras simples, una seguidilla de temblores, todos registrados durante esta semana en Mina, Coyahuay, Sierra Gorda, Ollagüe, Pica y Antofagasta. Tienen categoría de sismos intermedios. Eso quiere decir que es intraplaca. Está ocurriendo dentro de la placa de Nazca en su proceso de subducción cuando ya deja de friccionar con la misma placa sudamericana. Y estos sismos están siendo observados con mucha atención por los expertos. Al menos en el norte grande, la energía sísmica no se ha liberado en más de 100 años. El último registro en la zona norte es el terremoto de Vallenar de 1922. Y eso es lo que no ha ocurrido en la parte sur de Perú, yo diría que desde Hilo hasta la parte norte de Chile, hasta Pizagua, es una zona que no han ocurrido sismos importantes desde 1868. Debido al tiempo que ha pasado es que se podría proyectar un nuevo evento de gran magnitud. Este enjambre sísmico pueden ser señales que los expertos toman en cuenta. Entonces se está acumulando ya energía por más de 140 años. Entonces ya hay suficiente cantidad de energía para que cuando se libere, se libere con un temblor de magnitud o un terremoto de magnitud cercana a 8 o un poquito superior. Bueno, yo que tengo uso de razón. Que dicen que viene un sismo extremadamente grande para el norte de Chile. Arica siempre ha sido una ciudad de muchos terremotos. Y según dicen que Arica está aquí arriba y acá abajo en mar. Entonces se puede quebrar, puede desaparecer. Eso es lo que decían en el norte hace tiempo atrás. Tenemos el registro ya en Perú, el de Arequipa, que fue hace poquito. Y ya es como que se estuviera acercando un poco el evento. De hecho sí, en Perú también están en alerta. Se han registrado sismos cercanos a Arequipa. 6.3 grados el 16 de junio y 7 grados el 28 de junio. Según el Instituto Geofísico del Perú, desde 1746 hay energía acumulada en las costas de Lima. La zona norte tiene un producto de la migración. Hay mucha gente que está muy expuesta, digamos, sobre todo al tema de tsunami. Entonces ahí hay que poner ojo bastante más intensivo. Yo creo que para ellos es más terrible por el tema de la arquitectura, de la construcción de ellos, es más complicado que la de nosotros. Pero si volvemos a nuestro país, ¿existe un peligro real ante un inminente evento telúrico? El Servicio Nacional de Prevención y Repuesta Ante Desastres tiene el mandato de preparar mapas de amenaza. ¿De qué áreas se pueden utilizar o qué áreas utilizar para ciertos fines? El Centro de Sismología Nacional, junto con la Armada, están evaluando y estudiando esta seguidilla de sismos que han afectado a la zona norte de nuestro país. Aunque no se puede predecir.